El regreso de Jonathan Méndez al Espacio de Cultura Física porque hace rato que se desapareció. Muy bien acompañado por dos jóvenes estudiantes de fisioterapia de la ENES-UNAM aquí en León. Son Ariadne Ramírez y Beatriz García. Bienvenidas. Gracias. Platícanos cómo van las cosas. Ya también, tratando personal nuevo, creciendo. No, de hecho, bueno, ellos son estudiantes de fisioterapia. Tenemos un convenio ahorita con la UNAM. Por lo cual, este, tenemos... Están hablando que no has pagado el convenio. Ya, ya ves. Me voy para allá ahorita. Van chicas y chicos también de fisioterapia a dar el servicio social allá a Functional Health. La intención es fortalecer el área tanto de fisioterapia, pero también que conozcan lo que es el área de fortalecimiento conjuntamente con los que es aparatos. La alberca de fisioterapia de la UNAM es sensacional, ¿no? ¿De allá afuera? La conozco por muchas referencias y la he visto en un reportaje que hicimos aquí. Lo quiero que lo inviten. Estás viendo un poquito. Pero es que no será posible hacer algo así. Estamos viendo para poner una turbina, aunque sea para complacerte. Muy, muy bien. Es parte de... Pero también te invito que qué que pasa, porque si no, no vas a caber. Así es. Hacemos como pura ahorita para hobbits, pues no. A ver, pero entonces, ¿ustedes acuden al gimnasio a trabajar con la gente? Sí, así es. Entonces, nosotros estamos ya en el último año de la licenciatura en fisioterapia. Entonces, en este año realizamos diversas prácticas. Y una de esas prácticas es acudir al gimnasio donde trabaja Jonathan. Y ahí hacemos como... Vemos cómo es el entrenamiento en deportistas. También vemos lo que son pacientes, porque también hay como un área de fisioterapia. Y vemos pacientes también en eso. Muy importante saber hacer el ejercicio para no caer en riesgo de lastimarse. Pero una vez que pasa, pues también se puede recuperar totalmente con una rutina adecuada, ¿no? Sí, de hecho, el tema que tenemos ahorita es lo que es el fortalecimiento y entrenamiento de fuerza adecuado post, o sea, después de lo que es una lesión. Y también para prevenir lo que son tipos de lesiones. Entonces, hay tres tipos de diferente fuerza. Lo que es la fuerza de resistencia, lo que es la fuerza de potencia y lo que es la fuerza para hipertrofia. Hemos tenido algunos clientes y pacientes que les mencionamos que en el momento de hacer la terapia, posteriormente tienen que hacer un proceso de fortalecimiento para no lesionar otra vez la parte que tenían padeciendo. Y a partir de ahí, nos mencionan que yo me quiero poner grande, no me quiero poner fuerte, ni quiero tener unas piernas grandes, ni nada. Entonces, hay que ver la diferencia del beneficio para poder hacer qué tipo de fuerza le toca, qué aparato le toca, qué movilidad le toca realizar y qué específicamente ejercicio y la intensidad con que lo tienen que realizar. ¿Y ustedes ahí están cuántos días a la semana? Estamos ahí toda la semana, de lunes a viernes, más o menos como de 8 a 6, que es nuestro horario de clases. Ahí, pues, vamos viendo los diferentes pacientes que vayan durante esos días y ahí mismo ayudamos al tratamiento. ¿Y a qué les van a clases, entonces? Esta semana no vamos a clases, nos salvamos de las clases. Entonces, ahí, pues, vamos viendo el padecimiento, por ejemplo. Lo tratamos dependiendo de lo que precede, el dolor, la molestia, la inflamación. Y aparte, agregamos algunos ejercicios. Entonces, refiriendo a lo que decía Jonathan, estos tipos de fuerzas se dan por los diferentes tipos de fibras que tenemos en el músculo. El músculo, a pesar de que puede ser una estructura grande o pequeña, a su vez, dentro de él, tiene diferentes tipos de fibras. Hay algunas que son más veloces, unas que son más resistentes y otras que son más de potencia. Entonces, estas fibras se entrenan conforme a las periodizaciones y el tipo de ejercicio que realicemos. Y, pues, ya ahí vamos viendo un poquito de ejercicio y también de fisioterapia. ¿Cualquiera puede estar consultando a una fisioterapista o a un fisioterapista, independiente de que tenga o no una lesión? Sí, es bien importante. ¿Para saber qué tipo de ejercicio sí puede hacer, cómo lo debe de hacer? Sí, sí, es bien importante para realizarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de Functional Health. De repente hay gente que dice, me duele poquito, no mucho, pero me duele. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Luego, luego los pasamos a la parte de valoración. Entonces, lo que queremos es para prevenir el tipo de lesiones. Algunos ya tienen lo que es una tensión de músculo por haber hecho un entrenamiento muy desgastante. Otros tienen alguna tensión por no saber estirar o por no estirar posteriormente al entrenamiento. Y otros ya tienen una secuela, lo que es de una lesión de hace muchos. Y es una lesión crónica. Entonces, en cuanto empieza una ligera molestia, luego lo pasamos al área de fisioterapia y hacemos una valoración física funcional y más estructurada. Claro, no necesariamente tiene que haber como una lesión. También está como esta parte preventiva, que sería como lo ideal, donde todos deberíamos estar. Es que hasta hay que saber caminar y hay que saber correr, no nomás agarrar y darle. Sí, sería bueno que se dieran una vuelta, aunque no tuvieran dolor. Pero, por ejemplo, cuestiones hasta de cómo sentarse en tu silla de trabajo, pues sería también buena opción para lo que quieran. Llame, llame. También en el área deportiva, pues está la prevención de lesiones. Bueno, y el ratón. Hay problemas con los que trabajamos con la computadora, ¿verdad? Y el codo y cosas. Tenemos una persona, ¿verdad? Una señora que tiene el turismo en carpeano. Llegó una señora que era secretaria. Entonces, decíamos, no, pues, ¿qué puede ser? Y, pues, precisamente eso, porque es su trabajo y pasa mucho tiempo ahí. Y, entonces, es importante tener toda esta noción de lo que se llama ergonomía, que es esta posición correcta al estar trabajando, levantarnos, agacharnos, cargar cosas. Todo esto hay que enseñárselos a los pacientes. Bueno, y la ventaja de tener aquí una escuela de la UNAM de fisioterapia, o profesionistas como estos dos jóvenes, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Que qué bueno que se te prendió el foco, Jonathan. Sí, estaba muy ahí y se me prendió el foco. Nada, ya nos dieron la oportunidad, agradeciendo al doctor Ravello, que es el encargado de esta área a nivel ortopedia. También, pues, ya cumplí ahorita mi segundo diplomado ahí en la UNAM de terapias manuales en el área musculoesquelética. Entonces, sí, estoy muy encaminado en ese tipo de área de fisioterapia. Aparte que, pues, soy entrenador, no me considero un fisioterapeuta como tal, pero beneficio en esa área de la parte terapéutica. ¿Trajiste imágenes también que nos ilustran de lo que estamos hablando? Bueno, nosotros trabajamos ahí un poquito con la parte del bosur, estamos trabajando con algunos corredores, dándoles lo que es el fortalecimiento en la parte de la rodilla. Igual si quieren, aquí mis compañeras pueden hablar un poquito más de acerca de qué estamos haciendo. Sí, así es. El bosur se usa mucho para lo que es prevención de lesiones también. Generalmente... ¿Es este aparato que se ve abajo? Sí, sí, es como la... ¿La mitad de una pelota? A la mitad, ajá. ¿Ya no te registras pelotas aquellas? No, pero te lo voy a traer un día para que lo veas... ¿La pelota suiza o cómo es? Sí, ese se llama pelota suiza, la exposición. Ajá, entonces esto... Esa es media pelota suiza. Sí, así es. Entonces, se suben a este aparato que se llama bosú, entonces pone inestable como todo el cuerpo, ¿no? Entonces es lo que busca como generar que el cuerpo se adapte como a esas posiciones inestables que ayudan como a prevenir lesiones. O igual, si ya las tienen, pues ayuda a tratar de evitar que esas lesiones se vuelvan a dar. No entiendo cómo ponernos inestables nos ayuda, pero bueno, ustedes sabrán más. No, es que no se ha subido por eso. Va a ser un tema específico para eso y te lo voy a traer aquí para que veas más o menos. Bueno, nos preparamos y movemos las cámaras. A ver, ¿y esto? Bueno, en este otro podemos ver a una persona que está haciendo un ejercicio de fortalecimiento. Estos aparatos como el bosú y la pelota suiza también sirven para esto, para provocar fortalecimiento con inestabilidad. Entonces, estos ejercicios nos ayudan, como dicen, a prevenir lesiones, pero también a tratarlas y a su vez crear como en el cuerpo nuestra conciencia de lo que se llama propriocepción. Así le decimos nosotros acá. ¿Qué es esto? ¿Propiocepción? Propiocepción. Ajá. O sea, como sentirse uno mismo. Ah, sí, bien. Muy bien. Entonces es como esta noción de dónde está mi cuerpo, mi articulación y cómo puedo moverla o manipularla para hacerlo correctamente el ejercicio o la actividad que queramos como reeducar. Muy bien. O sea, nos enseña a usar nuestro cuerpo. Sí. Así es. Así es. Es lo principal. Pusimos esta imagen debido a ver un poco qué tipo de ejercicio estamos realizando. Bueno, estamos haciendo un ejercicio para bíceps, fortalecimiento de bíceps, pero todo lo que conlleva, tanto a nivel musculoesquelético. Nada de que quiera tener unos conejotes. Vos sí te mencionaba que antes tiene que ver objetivos de cada persona. Pero sí ahí marca mucho lo que son ligamentosos, lo que son nerviosos también, conducción nerviosa, condiciones sanguíneas, músculo esquelético y músculo como tal. Entonces hay que ver qué tipo de lesión tiene o qué tipo de lesión o qué tipo de fibra muscular quiere concentrar para poder de ahí mismo hacer el movimiento. Obviamente hay que conocer de biomecánica, de bioquímica y de fisiología para poder hacer ese tipo de manipulaciones, ese tipo de procesos para cada persona. Muy, muy bien. Bueno. Vamos cerrando. ¿Son muchas diapositivas o ya no tratas? No, ya es la última. Correctísima. Platícame de ella. Esa la pusimos para que vean un poquito más de la biomecánica que tiene el cuerpo. El nivel estructural como más básico es la parte inferior. De ahí nos basamos lo que es el tobillo, rodilla y cadera, que son puntos principales de biomecánica y de estabilidad también. Entonces, desde el punto de vista tenemos mal una lapizada o un poquito desviado el tobillo, toda la estructura ergonómica se nos va a desviar. Estas personas que nos pasa, digo, porque también a mí me ha pasado, de que se nos tuercen los tobillos de pronto, ¿es falta de propriocepción cuando uno camina descuidadamente? Sí. ¿Cómo evitar eso? Por eso hay que ir al fisioterapeuta, aunque no duela nada. Hay que irse. Hay que ir a Funcional Health y vamos a platicar con la Liatma y con Beatriz. Sí, ya son procesos de prevención de lesiones, también de higiene postural y también un poquito de fortalecimiento en qué ligamentos o músculos específicos para lo que se quiera tratar. Correctísimo. Bueno, entonces, mejora los servicios y amplía sus horizontes Funcional Health con este tema más, digamos, clínico de prevención, de cuidado del propio cuerpo. Demasiado. Ya tenemos más específico ya lo que es nutrición, tenemos médico y tenemos fisioterapeuta, aparte también lo que es entrenamiento. ¿Estás convirtiendo en una clínica? Pues esa es la intención porque como casi todos los gimnasios nada más manejan pesas y pesas, ya. Entonces acá lo que queremos es tener más servicios al cliente, ofrecerle una mejor disposición, realmente mejor resultado y poder tener un seguimiento a las personas. Y además tener una cultura como tal, porque no tenemos la cultura de un fisioterapeuta, un entrenador, todo el mundo va con el doctor y lo que el doctor dice. No estoy menospreciando, pero sí hay que saber a qué rama se tienen que dirigir en este punto. Bueno, pues aprenden mucho ustedes también. Y luego ya es el servicio social, terminará la carrera y luego será su actividad también, ¿no? Sí. A lo mejor poner en un gimnasio con alberca sería bueno. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Nos vemos entonces ya los viernes. Sí, ya. Ya está un poquito más... Y de vez en cuando vienen ustedes a platicarnos de temas de esto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. A estas chicas, Arianna Ramírez y Beatriz García son estudiantes de la UNAM en la carrera de fisioterapia. Jonathan Méndez es entrenador, maestro en cultura física. Regresamos en un momento. Gracias.